millones de pesos anuales en el gasto en materia de la recolección de la basura. Hoy Durango es una ciudad más limpia, hoy Durango tiene un nuevo sistema y una nueva imagen en la recolección de la basura. Por eso, con esta concesión y esta empresa que ya ha realizado 60 millones de pesos en inversión de los vehículos, la construcción de su base de operaciones y mantenimiento y la indemnización al personal del municipio, tenemos una ciudad más limpia. La nueva planta de selección también, de compactación y transferencia, procesa 410 toneladas de basura diarias y también donde este 15% se logra hacer reciclado, se logra reutilizar esta basura, también teniendo ingresos importantes de tipo social para las personas que antes a cielo abierto pepenaban la basura. También construimos una nueva celda del relleno sanitario y también operamos una planta de biogás que genera bonos de carbono. Y algo que me enorgullece mucho es decirles que estamos en un periodo de pruebas iniciando a generar electricidad de la basura en el relleno sanitario. Solo tres ciudades, tres zonas metropolitanas lo hacen actualmente en nuestro país. Aquí está gente que sabe muy bien del tema, no me dejarán mentir, solo Aguascalientes, solo Ciudad Juárez y la zona metropolitana de Monterrey tienen el sistema que ahora también a la par se les coloca la ciudad de Durango. Somos cada día más una ciudad limpia y una ciudad sustentable. Nos propusimos garantizar el abasto de agua. Este tema es muy importante. Si recordamos venimos de los dos, tal vez tres, peores años de sequía en la historia de Durango. De tal forma que es muy importante el poderles comentar que también en este tema y con mucho orgullo lo decimos, cumplimos a la ciudad de Durango. Construyendo el más grande y complejo sistema de tanques de almacenamiento y redes de distribución de agua potable entubada en México que asegura el abasto de agua para todos. Invertimos 925 millones de pesos en obra hidráulica. Se construyeron más de 280 kilómetros de tubería, solo de agua. Se amplió el servicio a 94 colonias y 38 poblados. Se dice fácil pero es un número bien importante de habitantes. Se ha logrado el 100% de cobertura en el servicio de agua potable entubada y construimos 5 nuevos macrotanques. El del saltito, el del conejo, el de la tinaja, el de la arboleda y en el fraccionamiento Victoria de Durango con una inversión de más de 25 millones de pesos. Orgullosamente avanzamos en la dotación del servicio de drenaje alcanzando una cobertura de más del 98% de las viviendas de la zona urbana, lo que les garantiza una mayor calidad de vida y salud en las familias. Se incorporaron 38 poblados más con servicio de drenaje. Se construyeron los colectores sanitarios y el bicentenario, el milenio, el silvestre revueltas en beneficio de más de 200 mil habitantes. Orgullosamente al procesar y recuperar para la industria y el riego la totalidad de las aguas residuales de la ciudad pusimos en operación las plantas de tratamiento del sur de la ciudad, la planta Dalila, la planta Cristóbal Colón y la planta del Parque. Cuatro nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales para la ciudad. Además atendemos 1.900 hectáreas agrícolas regadas con agua tratada y el 100% de las áreas verdes de la ciudad se riegan con estas aguas tratadas también. Por eso hoy Durango, de acuerdo al Instituto de Estudios Sociales y Urbanos, es la primera ciudad de más de medio millón de habitantes en América Latina que garantice el abasto de agua potable entubada a la puerta de todas las casas. Por eso hoy Durango, de acuerdo a la Conagua, es una de las cuatro ciudades del país en tratar al 100% sus aguas residuales. Por eso mi agradecimiento, por su apoyo, porque estos recursos con los que se han invertido cerca de mil millones de pesos en obras hidráulicas ha sido posible gracias a la gestión de Jorge Amara Caldera. Ese andar tocando puertas, haciendo equipo con todos los diputados federales de aquí de Durango ha sido posible que baje una cantidad extraordinaria de recursos específicamente en este rubro que es en el rubro de agua y de drenaje. Gracias gobernador, mi reconocimiento. Valió la pena andar allá tocando puertas porque el municipio de Durango se benefició grandemente. También nos propusimos mejorar los espacios de convivencia. En esta ola que se vino terrible de inseguridad en nuestro país, este era una prioridad. Cómo contribuir, cómo ayudar a reconstruir el tejido social, el tejido de las familias. Y nos abocamos directamente a él. De esta manera mejoramos los espacios de convivencia para la recreación, el deporte y la cultura, brindando así mejores oportunidades para el crecimiento armónico de los niños y de los jóvenes y sus familias. Hoy Durango tiene la más amplia infraestructura de espacios públicos, de espacios para todos. Orgullosamente cumplimos también en este rubro al construir y rehabilitar espacios donde se fomentan los valores, la recreación y el deporte, brindando alternativas para el uso del tiempo libre. Construimos para los niños, para las familias, para los jóvenes, 117 espacios públicos. Más allá del compromiso que habíamos hecho en la campaña de rehabilitar 100 espacios públicos. Alguna gente pensaba que nos habíamos hecho una promesa de esas de campaña que a veces o muchas veces no se cumple y que nos habíamos puesto la raya muy arriba. 100 espacios públicos, dijimos, entonces en la campaña y logramos rebasar la meta. Llegamos a 117 espacios públicos para las familias de Durango. Hoy tenemos más plazas, más parquecitos, más áreas verdes, más áreas deportivas en las colonias y traccionamientos. Y hay uno en especial que quiero destacar. Antier lo inauguramos. La Casa del Árbol. Esta biblioteca multimedia que junto con el Instituto Politécnico Nacional estamos poniendo en marcha. Con incubadora de empresas, con centro de capacitación, con un centro de educación continua y con la tradicional y también histórica ya biblioteca municipal. En el lugar más hermoso y de los más tradicionales de nuestra ciudad, que son nuestras moreras. Esa obra, sin duda alguna, vendrá a ser una de las más importantes e ícono por su trascendencia en la educación de miles y miles de jóvenes por esta administración. Entonces, pues está ahí también para disfrute de las futuras generaciones. La bonita, la preciosa Casa del Árbol en las Morenas. El tema de vialidades y de pavimentos. Ahí nosotros nos comprometimos a hacer más de un millón de metros cuadrados. Les quiero comentar que se construyeron 2.800.000 metros cuadrados entre pavimentos nuevos hidráulicos de concreto. Con el gobernador, con SECOPE, logramos trabajar programas de recarpeteo y de recuperación de pavimentos. Todo junto, en los tres años, logramos llegar a la meta de 2.800.000 metros cuadrados de pavimentación. Un tema que en la campaña nos aparecía como el segundo tema después de la seguridad. Nos abocamos. Hoy la ciudad de Durango es más tranquila, es más segura. Y quiero decirles que hoy la gran prioridad, el gran reino de la ciudad es rehabilitar sus pavimentos que tienen muchos años de existencia y poder pavimentar las colonias populares y los fraccionamientos que todavía no ha llegado el pavimento hasta allá. Pudimos avanzar en esta meta con 2.800.000 y pavimentar vialidades emblemáticas en colonias y en fraccionamientos. Por ejemplo, la vialidad San Juan, la Jesús García, la vialidad San José, el acceso a la colonia Promotores Sociales, el acceso a Fraccionamiento Hacienda de Tapes, la prolongación de la vialidad Zacatecas, el acceso a la colonia Valentín Gómez Marías, el acceso a la colonia Legisladores y la construcción del Puente Poniente en la colonia Las Flores, entre otras muchas. En ese tema avanzamos, llegándole a la meta del compromiso cumplido de más de un millón de metros cuadrados de pavimento. Hoy Durango tiene una estructura vial que facilita la movilidad, que eleva la calidad de vida. Hace tres años nuestra ciudad se encontraba en el lugar 32 en calidad de vida. Hoy Durango con un sistema vial moderno y de conectividad hemos logrado avanzar hasta el lugar número 17 en calidad de vida dentro de las 50 principales ciudades de nuestro país. Para lograr una educación de calidad propusimos coadyuvar con el gobierno del Estado en las comunidades, con la Secretaría de Educación Pública, en las comunidades escolares, impulsando la mejora continua de los espacios. Hoy Durango cuenta con escuelas mejor equipadas y programas de equidad para asegurar a la escuela para todos. Orgullosamente cumplimos en apoyo a la educación de calidad que promueve el gobernador Jorge Herrera Caldera, mejorando las instalaciones escolares que permiten un mejor aprovechamiento del aprendizaje para los alumnos. Aquí quiero hacer un paréntesis y saludar a mis compañeros de la escuela de la secundaria número 3, de la secundaria Jaime Torre Poder. Les agradezco mucho que nos estén acompañando, la secundaria donde tengo el gusto de haber ingresado. Iniciamos la construcción de domos escolares. Cuando entramos a la administración hace tres años, había solamente en la ciudad seis domos que hemos construido hace tres años. Hoy tenemos ochenta domos en la ciudad. Hemos avanzado de manera importante, pero ahí quedan para las siguientes administraciones del red, el cambio climático, las históricas radiaciones que ha registrado la Comisión Nacional de Agua y Restauración.